No, objeción no tenemos. Yo creo que nuestro departamento, desde sus orígenes mismo, ha sido un departamento que se ha constituido por migrantes que vienen de todas partes del mundo. Hoy nosotros tenemos en nuestra sociedad un origen realmente multiétnico. Y bueno, el hecho de que esta persona, que ha sido un poco muy mediática por todas las dificultades que ha tenido, aparentemente, que quiere instalarse en el departamento, yo no le veo ninguna objeción a priori. Lo único es que le vamos a decir a él, como lo hablamos en cada oportunidad que tenemos, es que apostamos a la convivencia sana, apostamos a una comunidad amigable, una comunidad receptiva, una comunidad que tiene una fuerte vocación al turismo y que queremos que todos nuestros visitantes se sientan bien atendidos, no solamente por los empresarios, por las empresas de servicios, sino por la comunidad en su conjunto.